Esta va para mis cuñadas Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida estuvo y me acabo de ir Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no sufres Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que sí son mejores Así me dicen y no sufres Correspondida y aunque te ofendas Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no sufres Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby